Muy buena gente, feliz Halloween, acabamos de ver Saw X, Saw 10, Saw X no, queda mejor. Aquí Tito, Finius, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acabando de ver Saw X. Sí, y fue curioso porque tú la viste antes que yo y me dijiste, oye, que la última de Saw no está tan mal. Y yo, no te creo, no te creo porque yo llevo ya... Bueno, a mí solo me ha gustado la primera película de hecho de Saw. Y, bueno, sí, la segunda está bien y tal, claro, la segunda está bien y tal, pero no he sido fan y me las he visto todas. Y encima, que la de esta, la penúltima, no la penúltima no, porque esa sería Spiral. Bueno, Spiral es como un spin-off que fue como medio meh. Y la novela de Saw, dije, esto es una porquería y no me gustó nada. Entonces yo entré aquí a ver Saw en plan, bueno, otra mierda más, otra basura más. No sé por qué a Fini le habrá gustado. E incluso, en la primera media hora, yo estaba diciendo, sí, lo sabía, que era una caca y no me iba a gustar. Pero luego pasa cierta cosa, no vamos a hacer spoilers, tranquilos. Y ahí comienza lo bueno. Y a partir de ahí, dije, oye, no está tan mal, la estoy disfrutando. O sea, está entretenida. Y de manera increíble me acabó gustando. Así que tú dime por qué funciona esta película. De hecho, creo que te ha gustado más a ti al final que a mí, ¿eh? O sea, a mí no me disgusta. Dentro de lo que es Saw, que al final todos venimos a verla un poco por... O vamos, ya se convirtió en un punto en a ver cuál es la muerte más guapa de esta. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el giro súper enrevesado? Esta película siempre es eso. El esquema es, venga, voy a coger a un montón de desconocidos y les voy a hacer las torturas más locas que se me ocurran. A ver qué muerte es más así que se le salgan las tripas por la boca mientras está vivo. Y luego un plan súper elaborado de... Vamos a pillar al malo, pero resulta que es un holograma, que no sé qué. Sí, esta tiene todos esos clichés de Saw, están aquí presentes. Pero para mí la clave ha sido que esto ocurre entre la primera y la segunda película. O sea, podemos decir que esto es como un Saw 1.5. Sí, está ahí en medio. O sea, no es la mierda esta de a partir de la 3, ¿no? Que está muerto ya él, o la 4, que está muerto y ya siempre es como... Pero si está muerto, si está muerto, ¿cómo puede ser? Exacto, por eso a mí nunca me gustaron las escuelas, porque cada una, o sea, se hacía menos creíble. El sucesor del sucesor del sucesor ahora es el nuevo Jigsaw. No, venga, sí, claro. Claro que sí. Y encima me tengo que creer que cada uno que sobrevive a las pruebas está tan marcado psicológicamente que se vuelve el nuevo Jigsaw. Me parece todo muy estúpido, como muy forzado. Pero aquí la clave es que Jigsaw es Jigsaw, es Tobin Bell, es el original. Que es al final para lo que estamos. Porque como bien dijiste, hay como... Bueno, sí, 9 películas estaba contando cuando tengo en el título el número, y el tipo muere en la tercera. O sea, la mayoría de películas son sin él. Es una estupidez. Por eso me gustó. Y tengo que decir otra cosa. Me parece que las torturas, las máquinas en esta película no tienen sentido. Y como que no me gustaron. Casi ninguna me gustó. Pero aún así la película la disfruto. O sea, ya sé que no tiene que ser realista. Pero cuando cada trampa es algo que dice, chico, en cuanto te empieces a cortar así, ya estarías muerto. Y toda la cuestión de Jigsaw es que no te quiere matar. Quiere que tú mismo te cortes un brazo, una pierna o algo para que sobrevivas. Pero estas trampas están para que mueras. Y eso puede ser aposta porque él aquí tiene como... Está como el factor de si es venganza o no. O sea, es así. La primera trampa que tiene en la película o que él hace, el tipo se escapa. Y dice, y yo cuando pasó eso dije, me cago en la puta. En esta vas a ver cómo todos escapan. Y afortunadamente no. Afortunadamente no escapan todos, pero me esperaba, digo, a ver si ha afectado por un poco la políticamente correcta. Ahora mira, pues ahora se salvan todos. Sí, no, no, nada de eso. Pero esta vez estamos en México. Qué interesante el escenario que hicieron escoger. A ver, Jigsaw, el Tobin Bell y su asistente. Oye, un poquito de maquillaje, ponle porque se les nota que ha pasado 20 años. Sí, es muy viejo. Muy viejo. Los dos se ven demasiado viejos. Sí, sí. Joder, mira la de última de Indiana Jones. Cómo pudieron hacer que... Ya, pero aquí no hay ese dinero, ¿eh? Ya, el presupuesto como que no permite. Joder, el maquillaje, píntale el pelo un poco, yo qué sé. Porque estamos haciendo una precuela de hace 20 años, pero los actores han envejecido 19 años y se reenota. Se reenota. Pero aparte de eso, los clichés que me gustan de Saw están. Aquí ya todos van a saber, no hay ningún spoiler, que cuando empieza la musiquita esa de... Es el momento que se revela todo, que cómo lo hizo y siempre me gusta, siempre me gusta. Pero se ve venir, ¿eh? Se ve venir. Ya, obvio que se ve venir, pero es como una de esas cosas de... Tú sabes que Luffy va a vencer al malo, pero aún así lo disfrutas. Hombre, claro, se ve venir sobre todo porque, como has dicho antes, está entre la 1 y la 2, o sea... Exacto. Sí, sí, no vas a estar en plan, ¡oh, va a morir! ¿Qué le van a atrapar? Sí, pero aún así, ese no es el punto. Tú lo que quieres ver es cómo. Sí, sí. Y bueno, sí, y mira, podría hablar sobre fallos de guión, que para mí lo tienen, unos agujeros de guión, pero brutales. Pero dices, mira, es Saw, ¿sabes? Sí, todo es como muy conveniente para la trama, no es como demasiado, ah, sí, justo, ahora te llama, claro, claro que así, sí. Sí, 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 sí. Bueno, sí, lo podría comentar... Bueno, sí, acabemos aquí la parte sin spoiler y ya está, ya se pueden ir. Bueno, a partir de ahí va a haber el spoiler del que quiero hablar. Por ejemplo, yo no entendí por qué le dejan vivir después de estafarlo, ¿sabes? Para empezar. Porque la tipa, recuerda que la tipa sabía que él era Jigso, ¿no? No lo tengo claro. O sea, ella sabía que era el asesino en serie. Yo creo que sería la rubia que iría a todo el plan, ¿no? La rubia, sí. Ella no de alguna manera sabe qué es él. Yo creo que no. Ah, vale, se da cuenta solo después. Es que tiene un diálogo al final de la peli que le dice, ahora te tengo yo a ti, al mismísimo Jigso. Y dije, espera, ¿eso se enteró ella ahora por simple lógica, deducción? ¿O lo sabía de antes? No, sí. No, no sé. Claro, ¿cuándo se entera de...? O sea, porque esto pasa tras la primera película. Tras la primera película hay algún... Él sale en prensa, salen noticias de, oh, Jigso. Bueno, ya era famoso, ¿no? Ya era como que el asesino del puzzle que hace esto con sus víctimas. Sí. Porque si no... Y la otra, la que me pareció como... Como en serio no vamos a hablar de esto. La trampa final para que atrape a la rubia y al novio es demasiado elaborada. Es como, bro, si le ibas a matar a los dos igual... Ahora desde el principio, ¿por qué haces esta trampa tan elaborada de hacerle fingir que la pistola aún tiene balas? Hacer que él se desate solo de la silla. Hacerle pensar que ahora tú tienes la ventaja... Implicar al niño. Bueno, no. El niño fue un rebote. Sí, un accidente, digamos. Porque pensaba que iba a ser entre él y la chica, ¿no? Sí. Ok, pero quítale el niño. Que te pongan ellos en tu propia trampa y tú dar por hecho que van a volver a entrar a buscar el dinero en esa habitación y ahí activas la trampa. Es como... No. Hay tantas cosas que pueden fallar ahí. Y en primer lugar, si lo vas a matar igual, ¿por qué hacer el paripé? No tiene sentido. Solamente para que puedas ver un paripé elaborado y ya está. De los guionistas. No tiene ningún sentido. Le podías haber puesto a los dos porque él encima ya sabía que iba a venir. El tipo. Se lo esperaban. Sí, sí. Sí, sí. Se lo esperaban. Le dejaron el móvil ahí preparadito para... Y todo. Para que lo cogiese y le llamase. Y todo para que luego piense que sí, 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 tú te salvaste, tú te quitaste el nudo de la silla, tú agarraste atrás de la pistola, nos pusiste en nuestras propias trampas. O sea, es como muy exagerado, es como muy anime todo, como muy todo parte de mi plan. Muy Kira de Death Note. No me acuerdo cómo el tipo este sabe la ubicación de dónde están ellos. Bueno, y fueron dejando migajas. Estaba todo preparado. Bueno, lo encuentro. Pero bueno, sí. Aún así está entretenida la película. Muy palomitera. Las kills para mí no tienen sentido, pero aquí la gente viene a ver Gore y Gore Ice. Así que cumple con eso. Y ya está. La recomiendo. Increíble. Me gustó Saw 10. Increíble. Nunca lo habría pensado. Vaya. Adiós. Adiós.